1, 2, 3... El de siempre, afortunadamente Te va a costar volver a quererte Fugitivo de la cara, oculta de la suerte No, no lo intentes, no van a comprenderte Cuatro tonos son suficientes cuando llamas A un buen amigo, tengo el son de paz Al menos en principio, al menos en principio Te va a costar volver a quererte Fugitivo de la cara, oculta de la suerte No, no lo intentes, no van a comprenderte Tal vez, buenos aires Tal vez, no merecimos ser salvados Tal vez, tal vez, buenos aires Tal vez, buenos aires Tal vez, no merecimos ser salvados Tal vez, tal vez, buenos aires No bombarde en buenos aires